¿Qué es un presupuesto general de la Nación histórico en el país sin antecedentes? Un presupuesto general que garantizó más de 5 billones de pesos por primera vez en Colombia para el sector agropecuario en el país, demostrando con hechos concretos, con presupuesto, el compromiso de este gobierno y de este Congreso con la recuperación del campo colombiano. Gracias por ver el video.